El aro si requiere tiempo, ¿por qué? Porque el aro no es una película que esté dirigida La tercera película no tiene nada que ver con las dos anteriores Cambia la historia de Samara Morgan Regresa y ahora tiene otra historia muy distinta También ya creció Y ahora son en pantallas de plasma Además, no, 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 es que les voy a contar esto O sea, al inicio En HD Ahora es el monstruo en HD En 4K No, fíjense que yo igual esperaba lo mejor que mejorara la animación Y déjenme decirles que los efectos son muy malos El CGI como que les falló bastante Y que además no tiene nada que ver O sea, es una cinta que está dirigida para los chicos que no crecieron cuando se estrenó Cuando fue todo el boom de Hideo Nakata Cuando ya después llega el boom de este director que le hace el remake Desde que se anunció esta película Y obviamente se dijo que no iba a estar Naomi Watts No tenía futuro, a mi parecer ¿No hay un cameo de Naomi Watts? No, no hay ningún cameo Ni nada O sea, si te mencionas Es un reboot, ¿no? Están tratando de desvincularlo con lo anterior O sea, esta película Yo no dudo que se vaya a vender entre los más jóvenes ¿Por qué? Porque Una ya es un video que ya puedes ver así hasta en la pantalla A los más jóvenes Pues tú tienes 21 años Pero yo soy fan de... No, hay 21 años Tienes 18 Personas, tengo que declararles que tengo 21 años Oigan, deberías de Cassandra Bueno, ya Tú eres los más jóvenes ¿De qué son? Bueno, la gente que nació después de 94 Les va a encantar Los que tienen 14 Los que tienen 14, 15, 18 años Es una película que les va a encantar ¿Por qué? Porque ya está... O sea, tú la ves y piensas en Destino Final Piensas en The Nightmare Piensas en Babadook Piensas en Amigo Eliminado No, no creo que pienses en Babadook Al ver el aro 3 ¿En serio? Sí, hay una partecita en donde dices Ah, caray, esto se lo robaron de verdad En la maldición o piensas con Sarah Michelle Gellar No lo sé Estás dando una declaración fuertísima Yo sé que estoy dando una declaración Voy a ir a ver el aro 3 Y si no se parece en ninguna parte a Babadook Bueno, me lo voy a saber Le regresas las entradas Ya quedó Sí, me regresas las entradas Y las palomitas Que es lo más caro Para contextualizar un poco Babadook es una película de terror muy buena Que pueden encontrar en Netflix Está muy buena Y es de las mejores películas de terror No, no, no Últimamente Y esa película Como que hay partes en donde intenta asemejarse E incluso tú dices Ah, pues sí Sí, lo intento